hola qué tal soy silvestre lópez portillo gracias por estar en filmoteca digital vamos a platicar de it must be heaven yo la verdad me entusiasmo muchísimo no les voy a platicar mucho de esta película pero me entusiasmo muchísimo este recomendarles una cinta llamada it must be heaven que dirige el gran maestro elia suleiman este se presentó y formó parte de la competencia de la selección oficial del festival de cine can incluso ganó un premio especial del jurado este bueno la primera secuencia es este es sensacional es una secuencia de un sacerdote que está en una parte religiosa en un evento religioso y las problemáticas que le va que van saliendo y luego nos va a ir hilando al personaje de elia suleiman como el mismo que siempre en su mayoría de las películas aparece y además no sólo aparece sino no habla es un personaje totalmente callado en silencio y entonces lo que hace el cine de suleiman o lo que hace suleiman con sus películas es montar con una especie de viñetas con mayor la menos más bien con el mayor silencio la menor conversación que uno pueda tener de verdad es extraordinario porque dentro de todas sus películas hemos visto el gran trabajo de él como una como un mente presencial dejando obviamente que la realidad alrededor de este personaje mudo este nos presente y hechos que pueden ser muy criticables o muy divertidos también incluso pero bueno en esta película de it must be heaven él es un director que en la búsqueda de ver quién le compra su película pues acude a varias partes y es lo que le va sucediendo inclusive llegando hasta mismo nueva york por ejemplo y bueno no resolviendo absolutamente nada no les voy a contar el final y de todo el rollo pero hay un cameo por ejemplo de gael garcía bernal sensacional en donde gael está discutiendo que quieren hacer que lo quieren utilizar incluso como para una película norteamericana sobre la conquista imagínate a los a los aztecas hablando en inglés y es una crítica y utiliza suleiman a los elementos y a los personajes que hay alrededor pues obviamente para dar el mensaje que él no quiere dar demanda de viva voz pero es una película entrañable es una película entretenida estupendamente bien montada muy bien iluminada con una cámara que es una complicidad sensacional y sobre todo yo creo que es una de esas películas que se le se les va a quedar en el corazón de los curo que se les va a quedar por la forma y el mensaje que quiere dar es una crítica social es una crítica a la tecnología es un llamado incluso por ahí a la misma relación que se puede tener con la naturaleza es una presentación y análisis y crítica también de la industria del cine pero sobre todo de cómo somos como sociedad de cómo nos vemos como sociedad y cómo podemos ser incluso hasta ridículos como sociedad y como personas y este personaje que de repente aparece en estos escenarios que al final de cuentas no forma parte de de nada más que como de voyurista y gracias a él vamos descubriendo y descubriéndonos este como unos entes tan criticables y tan estúpidos a veces entonces el cine de él ya suleman es sin lugar a dudas de esas de ese cine que yo espero que se mantenga que siga recibiendo más premios que llegue aquí en México y se estrene y que definitivamente todos todos de verdad lo disfruten y lo pueda ir a ver vale mucho la pena y